y queremos saber qué ha significado para ti regresar a nuestra pelota después de tanto tiempo y de qué manera ya van 11 ines en blanco no pues yo sabe que yo lo he dicho toda mi vida que yo soy cogidita hasta la muerte es uno como yo lo dije del principio no se le presenta la oportunidad de lanzar todo el tiempo pero cuando se me presenta la oportunidad que sabe aprovecharla gracias a ellos me siento muy bien y puede hacer buen trabajo yo del equipo y van y esta segunda etapa como veteranos te toca ahora enfrentar a una a una generación vamos a decir de muchachos que están subiendo que que ahora se impone dentro de tu estilo de lanzar con todo lo aprendido en esa carrera tan interesante que has tenido en grandes ligas es lo más sencillo diría yo tú sabes que uno decía mucho antes tira letal hasta que aprenda pues entonces eso es lo que yo estoy haciendo no hay necesidad de cambiar lo que está funcionando así cuando ellos ajusten a lo que yo estoy tirando pues yo lo ajusto a ellos mientras tanto seguimos lanzando en años anteriores que no te veíamos eran restricciones de tus organizaciones tú querías estar con el escogido sí claro yo en varias ocasiones dije bueno cuando me usé tabaco le damos sé que sí que venía pero después del 2014 cuando me hicieron todo millón yo duró un año y medio fuera casi dos años no puede jugar los yanquis no me permitieron entonces después me cambiaron para los piratas ese mismo año que me cambian firmo contrato y los piratas no me permitieron jugar ni siquiera en el clásico entonces ya eran cosas que se me escapaban de la mano el año pasado quise jugar también pero terminé con una lesión allá en eeuu y obviamente tener que recuperarme 100% antes de poder lanzar de nuevo no va no no es joven ya sabemos que tenemos el tiempo tú eres joven todavía con ha sido un pitcher ganador en grandes ligas tiene un récord bien por encima de 500 lanzaste poco en el 2020 el año pasado o la última temporada no lanzaste háblanos de del futuro inmediato de de nova bueno yo estoy viendo el día a día ahora mismo este año no pude lanzar porque tengo unos problemitas de salud personales que tenía que corregir antes de yo pienso que lo primero de la familia y después lo demás yo soy bien bendecido que jugar por el tiempo que jugado y puedo seguir jugando pero vamos a vivir el día a día vamos a vivir el día a día vamos a disfrutando aquí esta victoria aquí con el escogido seguir lanzando buenas pelotas que las cosas buenas van a llegar bueno por último te veo muy activo en las redes también dándole ánimo a los fanáticos tú sabes que yo soy chile del tres días cuarto y quinto tengo que enfocarme para lo que voy a lanzar pero son tres días chile del de mañana empiezan la cajeta otra vez que te toca baile ahora con wilkin no 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 ahí tú no entras ahí no yo soy malo tengo dos patas y